En primer lugar estamos acá porque también nos han hecho algunas invitaciones y igual también como en la manera como nosotros hemos venido construyendo una propuesta, un proyecto que tenemos en nuestra comunidad es sensibilizar también nuestro pensamiento, ser como más consciente de uno mismo entonces a través de este mensaje se traen muchas informaciones que tiene que ver con desde la parte espiritual, que nos desconocamos nosotros mismos entonces como pueblos originarios también sabemos de que en estas zonas, por estos lados también habitaron muchos pueblos indígenas entonces también de mirar como mucho nuestro origen entonces venimos de igual como poder compartir este mensaje con nuestros hermanos ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Cuáles son los desafíos o las deudas? Bueno, para nosotros ya que venimos como reviviendo nuestros pensamientos o el pensamiento cultural de los pueblos indígenas vemos de que es necesario de que hoy en día en la sociedad pues ha pasado tantas cosas y todos nuestros pueblos originarios se están extinguiendo entonces necesitamos de que esa historia de origen vuelva a revivir para que la madre tierra como nosotros consideramos como una madre no pueda ser o no hayan sido maltratado por nuestros hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!